hola mis amigos de aprendiendo con cristal como están espero que se encuentren muy bien y con mucho ánimo para poder realizar una puntilla que queda muy bonita es una puntilla de vuelta y vuelta así es que estas están bien facilitas para que podamos hacerla además de que es una puntilla que podría decirse de las infinitas que se puede seguir haciendo el patrón hacia arriba hacia arriba lo que ustedes quieran la medida que ustedes quieran así es que seguramente les va a encantar vamos a ver cómo queda vamos a ver nuestro paso a paso empezamos con un punto de inicio tomo hilo y voy a empezar a trabajar aquí tienen que contar siete puntos para poder empezar yo ya he contado aquí siete puntitos puntitos antes de la esquina y empezamos con un punto alto aquí ya voy a tener mi esquina si tienen ustedes quieren hacerle una base de medio punto adelante y si no quieren hacerse la está bien como ustedes decidan hacerlo ahí van 3 4 5 y 7 7 puntos altos en total este último tengan cuidado porque si no se va a jalar nuestra esquina ahí está nuestros primeros siete puntos y ahora voy a hacer 1 2 3 4 5 tomó hilo y miren aquí en el mismo punto que hice vamos a empezar con un punto alto sobre este lado mi cuadrilla es un poquito más delgado así es delgado así es que puedo ir dejando un punto para que no se vean tan cerquita ahí van dos puntos y tengan cuidado aquí miren se ha volvido el hilo así es que tengan cuidado cuando pase eso para que no se les haga feo ahí van tres y 7 que quede un poquito extendido para que no se vea tan a volado miren de un lado y de otro ahí está mis puntitos bien separados y bien definidos tomamos hilo y sin dejar ni sin hacer ninguna cada una cadena voy a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve en el punto número 10 ahí está uno dos tres cadenas y ahí mismo pegamos un segundo punto la idea es que nos quede una especie de abanico tomamos hilo dejamos dos cuatro seis ocho y diez y hacemos un punto alto uno dos tres y nuevamente ahí si sienten que es mucho el espacio pueden dejar solo ocho vamos a irle calculando y ustedes vayan decidiendo dos cuatro seis ocho y diez un punto uno dos tres y pegamos un punto alto así es que en toda la vuelta será de esta manera y aquí en las esquinas únicamente dejaremos nuestros siete puntos así es que avanzó y les muestro y tenemos esto miren ya nada más aquí cuando ya terminamos vamos a pegarlo donde hemos iniciado con un punto deslizado con un punto deslizado y quedamos pegados ahí está ahora voy a dejar dos puntos voy a recorrer un punto deslizado más y un punto deslizado más y voy a tener aquí mi primer punto alto con tres cadenas voy a hacer un segundo punto alto y llevaré dos tres cuatro cinco y dentro del espacio haré tres para tener en total ocho puntos altos tres ahí están tres uno dos tres cuatro cinco y tres puntos altos más uno a ver ahí está dos y tres un punto alto un segundo punto alto un tercero un tercero cuatro y cinco y voy a tener esto miren mi gancho ya quiere volar ahí está tendré ocho puntos en total ahora vamos a hacer dos cadenas y voy a pegar dentro de la uve dos y tres tres puntos altos así dos cadenas y dentro nuevamente de la uve tres puntos altos dos y nuevamente tres puntos altos uno dos y tres esto es lo que vamos a hacer en nuestra segunda vuelta damos toda la vuelta cerramos con solo punto deslizado y vamos a hacer un punto deslizado más y uno más para quedar en el tercer punto tres cadenas tres y pegaremos un punto alto dos puntos altos tres tres cuatro cinco y tres puntos altos más dentro uno dos dos tres y tres uno dos tres cuatro cinco y tres puntos altos uno dos y tres tres un punto alto un punto alto uno más hasta completar seis puntos altos sobre cada punto alto o sea que en esta vuelta tendremos tres seis nueve puntos ahí está sin hacer ninguna cadena tomamos hilo y vamos a pegar aquí un punto alto uno dos tres cadenas tres y un punto alto y un punto alto vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de abajo sin hacer cadena un punto alto uno dos tres y un punto alto sin hacer cadena un punto alto uno dos tres y un punto alto así así es que en toda la vuelta vamos a realizar esta parte y veamos cómo queda y miren cómo tenemos esto solo para cerrar pegamos igual sin hacer ninguna cadena y deslizamos uno y dos y dos aparte del primero que hicimos es decir hasta el tercer punto repetimos tres puntos tres cadenas y un punto sobre cada punto alto van tres 4 5 5 6 6 7 y tres puntos altos dentro 1 2 y 3 1 2 3 1 2 4 5 5 y pegamos un punto alto 2 y pegamos un punto alto 2 2 y 3 y los seis puntos que faltan que en total tendríamos nueve puntos 4 4 5 6 7 8 9 3 6 9 a ver 3 6 9 10 me van a salir en esta ocasión porque vamos aumentando un punto alto 2 y 3 y repetimos dos cadenas que sería esta parte de aquí y hacemos un punto alto 2 puntos altos 3 puntos altos 2 cadenas y tres puntos altos en total 2 y tres y tres y tres puntos altos esto va a ser en toda la vuelta también y estas de las puntillas que uno puede agrandar 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 hasta que más se pueda así es que vamos a hacer esto y les muestro cómo queda esta cuarta vuelta y cerramos esta vuelta con punto deslizado y con un punto deslizado y con un punto deslizado hasta llegar hasta la tercera cadena tres puntos y empezamos con puntos altos vamos 2 3 4 5 5 6 7 y 8 y 3 puntos altos dentro 1 2 y 3 1 2 3 4 y 5 1 2 2 3 3 y nuevamente empezamos con los puntos altos 1 y nuevamente empezamos con los puntos altos 1 2 3 4 4 5 6 6 5 6 5 7 7 y 8 en total son 3 6 9 10 11 y vamos agrandando ahora sin hacer cadena un punto alto 3 cadenas y pegamos ahí mismo para hacer una v nuevamente en el segundo punto 3 cadenas y pegamos ahí mismo para hacer una v nuevamente en el segundo punto 3 cadenas y pegamos esta es la misma vuelta que hice en la primera y en la tercera esta será la quinta así es que si ustedes quieren seguirle lo pueden hacer hasta arriba como ustedes gusten yo voy a hacer unas vueltas más y les muestro pero será lo mismo siempre dejando de este lado dos puntos altos y haciendo esto y luego los tres puntitos entonces avanzó y miren ya terminé y ahora vamos a hacer por último nuestra vuelta si quieren seguirle pueden hacerlo esta como les dije es una puntilla infinita así es que después de recorrer dos puntos vamos a hacer tres cadenas que será el punto alto sujetamos uno dos tres cuatro 5 y pegamos justo ahí en el primer puntito cuando inicie los cinco y cruzamos una cadena y ahí mismo vamos a hacer un punto alto así tomo y lo dejo uno dos y pegamos un punto alto uno dos tres cuatro cinco y pegamos aquí en la primera medio punto una cadena y ahí mismo este será nuestro cierre de la vuelta pero como les dije si ustedes quieren hacerlo más adelante lo pueden seguir haciendo y aquí en el último punto tomo y lo dejo uno dos y en el tercero uno dos tres cuatro cinco y pegamos en el primer punto medio punto y una cadena más pegamos y vamos a tener esto miren en nuestra última vuelta tomo hilo y justo en medio y pegamos un punto alto y vamos a tener esto miren en nuestra última vuelta tomo hilo y justo en medio vamos a hacer uno más con cinco cinco cadenas y medio punto y un punto alto así hacemos uno al inicio 1 2 3 4 5 medio punto y un punto alto y de este lado vamos a repetir lo mismo dejo dos puntos y en el siguiente hacemos lo mismo hasta llegar a este miren dos antes hasta llegar aquí y miren aquí va a quedar de esta manera ustedes fíjense cómo se ve da vuelta muy bien así es que no se les va a dificultar y empezamos aquí ya saben vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta vuelta con la diferencia de que vamos a hacer un pequeño piquito de cinco cadenas y medio punto una cadena y ahí mismo un punto alto tomo hilo pegamos un punto alto 1 2 3 4 5 medio punto una cadena y pegamos y esto es lo que vamos a hacer en toda la vuelta así es que hacemos alrededor y les muestro y miren ya terminamos y lo único que vamos a hacer es pegar punto deslizado aquí donde habíamos iniciado a ver me faltaba un punto más me faltaba un puntito más ya queríamos avanzar ahí está ahora sí y pegamos con punto deslizado una cadena más una cadena más y cortamos pero quiero que vean cómo luce miren esta es una esquina y se ve muy bonita está muy parejita y el patrón que tenemos es de los dos se va haciendo en la parte de arriba así es que si quieren una puntilla más grande con este mismo patrón tienen que seguir haciendo esto dos 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 y así para arriba entonces me dicen qué opinan está bien bonita luce mucho y seguramente que les va a encantar porque es vuelta y vuelta entonces me dicen qué opinan está bien yo 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 yo